¡Vamos con la adoración! ¡Caballito, danza que suene los caballos! ¡Año, tres años, revalorando a los dulce! 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 ¡Eso! ¡Año, tres años, revalorando a los dulce! 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 ¡A nosotros! ¡Año, tres años, revalorando a los dulce! ¡Añá, tres años, revalorando a los dulce! ¡Viva San Miguel! ¡Viva! ¡Y siempre, siempre adelante! ¡Defundirnos lo nuestro! ¡Fundimos les... i-za-ra! ¡Esta es tu frena! ¡Esta es tu frena! ¡Con fuerza! ¡Vamos a la libres de caballos! ¡Ey! 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 ¡Y ese contra punto! ¡Vamos, Bambona! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Esas palmas fuertes, a ver! ¡Para la cofería de San Miguel de Cristofia Piscina! ¡Listo! ¡Nos formamos, a ver! ¡Ahí nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!